hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal vaya vídeo y todo ya ay 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 dios mío expulsión nuevos nominados pergamino movidas arthur ha sobrevolado el cielo canario un besito guapo tenemos que hablar y echarle humor a la noche porque si no el vídeo va a ser igual de mustio que la gala en fin hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal recuerda que si no viste mi entrevista en la cadena ser baja entras a mi canal pincha te deslizas hacia donde pone comunidad y ahí te he dejado un enlace directo donde podrás disfrutar la entrevista entera porque en la radio la han puesto como a hacía como a trompicones no sé cómo decirlo no sé cómo se llama eso extractos así que bonito como el aloe vera bien y dicho ya todo esto iniciamos lo que es el resumen de la gala no sin antes recordarte que le deja like que se te olvida siempre cuando termina el vídeo sobre todo tú querida que te lo pones en modo podcast haz el favor de darle al like que eso ayuda más que otra cosa comenta cuando termine el vídeo claro vaya comenté sin haber visto el vídeo y suscríbete si ha llegado aquí por el bien vamos a comenzar bueno tenemos que hablar un poquito de los estilismos de sergio es sergio yo entiendo que tenga que presentar de nuevo a este señor es un concursante que estuvo en supervivientes esta edición pero que nadie recuerda bueno pues este señor la copiado los estilismos aquí con rivera por alguna razón y cada gala va retrocediendo como una década en lo que es la moda de su vestimenta y va a llegar un momento que le pongas un tirachina y parezca da de miel el travieso pero bueno este señor sí que así a mí me ha perturbado porque yo desde que vi el diablo viste de prada yo sé mucho de moda y del azul ceruleo bueno en fin tengo buenas noticias para algunos y malas para otros porque yo sé que esta persona en el canal pues es muy querida por algunos pero por otros es como un poco y estoy hablando del nuevo fantasma del pasado que ya sabemos que es alejandro nieto pero es que ya saben que van dos personas oyeron bien dos personas ponga atención que esto es importante porque la segunda persona es oriana marzoli oriana cariño por favor no abandones que vas como fantasma del pasado quiero decir aguanta un pelín es que a oriana le pasa algo y es que todos los reality extranjeros los supera sin problemas y los españoles se le vienen como muy arriba me pregunto yo qué diferencia habrá claro y eso no lo sé porque yo no he entrado a ningún reality ni español ni chileno ni italiano ni nada entonces habrá alguna diferencia por la cual porque yo sé que ella aguantó en alguno de los chilenos porque estaba tony entonces le daba como un poco de fuerza para seguir pero sin embargo en h&b también metieron a tony espina como con esperanza de que a oriana no abandonará y duró menos que un desodorante de marca blanca entonces no lo sé de veces es verdad que oriana dijo que estaba pasando por un mal momento personal y que aceptó y no debería de haber aceptado ir y que tal eso también es verdad pero es que también ha abandonado más bueno antes de meternos en materia de lo que viene siendo lo que es el programa ya te dicho quién va como fantasma del pasado también quiero saber tu reacción al fantasma del pasado quiero hablar una cosita estaban criticando a dara por el tema de que tiene el vientre como súper hinchado y eso de comer y no sé qué a ver una cosa yo sé que ahora tiene la bacteria está del ecoli y todo el rollo pero también hay que entender que alma también ha tenido el vientre así y eso no es precisamente de comer las enfermedades inflamatorias intestinales existen y las tenemos muchísimas personas muchas no lo tienen diagnosticado otros hemos tenido que estar descartando cosas nos han tenido que meter una cámara por el culo bueno en total no le voy a contar mi vida aunque no es plan para que nos diagnosticarán lo que tenemos entonces a dara tiene eso que es inflamatorio no tiene nada que ver con comer y me están diciendo pero es que alma tiene la cara como más sí bueno porque también es verdad que las recompensas han volado como pedro por su casa y alma claro que tiene otro color y otro semblante con los desayunos que se ha metido por las recompensas que ganó pues es normal que tenga otro semblante pero de verdad comentarios descalificativos hacia el físico de dará o de cualquier concursante incluido alma incluido jonan a rab artur bosco y tal seamos un poco conscientes es porque a lo mejor estamos metiendo un poco la pata y yo es verdad que cuando yo bajé muchísimo de peso el verano pasado que ustedes me lo notaron en los vídeos y lo notarán notarán una diferencia yo estaba bastante delgado pero seguía teniendo esa parte del vientre como un poco abombado y esa inflamación se produce por una bacteria en mi caso no es por una bacteria sino por un síndrome entonces no entiendo yo la finalidad de decir no mira a ver que no que no que no es por eso vamos que cuando el estómago se inflama por comida es diferente y cuando se inflama el intestino se nota sobre todo porque empieza la curva muy muy abajo casi en el pubis prácticamente y es horroroso la incomodidad que provoca eso dicho esto vamos a empezar con la gala no bueno hubo una prueba para seleccionar los aspirantes al líder que ustedes acuerdan que la estaban haciendo que era que tenían que estar de pie tocando el pedestal y no podían soltar el pedestal del momento que tú lo soltara estaba descalificado bueno a dar a lo tuvo que dejar porque llevaba ya un rato y se estaba meando y no aguantaba más yo no también le fallaron las fuerzas alma un tanto de lo mismo y al final quedaban artur bosco y hacer rap que estaban aguantando como campeones durante 21 horas quiero decir que esta prueba que todo el mundo vio épica yo la vi un poco injusta porque vamos a ver es una cosa tan simple como la biología un hombre puede seguir con la mano así sacarse la chorra orinar y taparlo con un pie pero una mujer no tiene tan fácil el hecho de orinar quiero decirme está no pues pues que se orina encima o hogar pero vamos a ver estamos hablando si vamos a ponernos en la situación de que todos hacen eso están con la mano así y ellas en concreto voy a hablar de las chicas se orinan encima corre en peligro de coger una infección corre en peligro de que bueno también el sentirse con la ropa mojada e incómoda cuando amanezca entre el salitre luego el sol que pega porque claro ellos luego tuvieron unas condiciones los tres que quedaron porque sus compañeros hicieron un pago un pequeño templete así con sombra para que ellos pudieran estar salvaguardados del sol le dieron un poquito de comida para que siguieran aguantando cosa que no podría haber pasado si todos seguían en el pedestal pero en el caso de las chicas en concreto que sólo habían dos pero son dos concursantes y que tienen derecho a la igualdad yo noté que esto era ya un poco más como rebuscado para ellas porque claro tú que pretendes que una concursante o sea me parece ya vamos a dejar de lado lo humillante que es que me digas no como concursante bueno pues si te me hagas y quiere ser líder meate encima ya es un poco ya como humillante que te hagan poner en esa tesitura pero también pensemos una cosa si yo que soy hombre tengo tendencia a la cistitis por aguantarme el pi pues yo me imagino que el hecho de encima tener que hacerlo encima porque no puedes liberarte o no puedes agacharte sin soltar la mano lo que sea no puedes acomodarte bien para hacer ti pues es un contra entonces yo entiendo que esta prueba quiero pensar que supervivientes la organizó de manera que pensaron bueno durarán como cuatro o cinco horas y se cansarán y y los dos que queden porque en realidad tenían que quedar dos no tres pero al final quedaron tres y la gala tenía que avanzar y estuvieron 21 horas que vuelvo repito que es triplete de campeones por aguantar todo ese tiempo pero quizás la prueba no fue la más adecuada ni la más justa ni en la más ecuánime vale entonces bueno después pues yo pues yo también bueno yo también hija yo es que me he ausentado yo también me he sabido lo que es mear entre dos coches yo he sabido lo que es que una amiga te agarre las manos para que no te caiga pues yo también lo sé sabes lo que te digo pero quiero decir que eran unas condiciones un poco paupérrimas para mantener a los concursantes bien y se trata de que los concursantes no tengan que verse la necesidad de decir bueno pues me cago encima me meo encima me aguantan los compañeros luego esas otras entonces yo quiero pensar que supervivientes tenía previsto que esto no durará tanto se les ha ido un poco de las manos estos chavales aguantaron 21 horas como jabatos como campeones pero también es cierto que otras no pudieron aguantar porque es que literalmente es que no tenían medio para pues eso no estoy hablando en el caso concreto de adara mira yo sé que es la edición más extrema o así nos la han vendido pero no hacía falta que todo lo extremo que había en la edición sea en el mismo día porque no sólo eso sino que cuando ganaron los tres la prueba de acceso a la de al líder dijeron hay que hacer una preselección porque la noria infernal que era la prueba del líder que iban a hacer que yo se lo dije en el vídeo de ayer sólo podían llegar dos entonces que se les ocurrió hacer un jueguito con con dos varas y aguantando un coco claro tú imagínate toda la noche 21 horas así los pies los tenían vendados por el equipo médico ya porque la circulación en la circulación de estar tantas horas de pie tantas horas quietos lloran inclusive un momento en proponer una dinámica de vamos a movernos sin soltarlo para que al menos la circulación vaya haciendo a siguiendo su curso quiero decir fue una cosa durísima estamos hablando de 21 horas señoras y señores claro las piernas te tiemblan las manos los brazos te tiemblan y ahora de repente te dicen antes de la noria infernal que por cierto vais a tener que hacer otra pruebita hay que aguantar un coco y usted dirán bueno lo de lo del coco ha sido una chorrada es una chorrada para nosotros sabes lo que te digo pero claro tú imagínate pueden después de haber estado con esa mano 21 horas así luego tener que mantener el equilibrio en fin pero bueno que no hacía falta que todos los extremos lo pusieran en la misma gala podrían haber dosificado un poquito la emoción porque además venimos de una tormenta súper fuerte y arthur arthur perdón bosco y art y arraf no estaban en las mejores condiciones como para hacer una prueba que tal como la noria infernal bueno al final como ya les digo como ya les digo la prueba está del coco la superaron a raf y y arthur que son los que se enfrentaron en un duelo a muerte bueno voy por partes que si no me lio arthur se ha tenido que defender de algunos comentarios de jonan diciendo que ha sido salvado por su carpeteo por adara y que bueno a esto a arthur le ha parecido fuera de lugar porque él dice hombre a lo mejor me ha salvado porque el público ha visto cosas en mí para salvarme no creo que sea por el carpeteo con adara a pesar de que saben que yo tiro más por jonan que por el propio arthur tengo que darle la razón a arthur porque si el carpeteo con adara surtiera efecto la gente no lo hubiera expulsado la otra semana que el carpeteo estaba como en auge y no hubieran cortado ese carpeteo de golpe entonces sinceramente lo que yo creo que ha pasado los defensores de arraf no querían salvar ni a jonan ni alma y fueron todos derechitos a salvar a arthur cuando se salvó a arthur fueron derechitos a salvar a bosco porque porque querían que la eliminación estuviera entre jonan y alma que pasa que los defensores de adara en este caso es una es una teoría mía en los defensores de adara se centraron en defender algunos a jonan y otros preferían alma entonces dividieron el voto sin embargo el otro team que es el de arraf se unificó para ir salvando primero a arthur y luego salvar a a bosco no bueno esto es más o menos lo que tengo yo metido en la cabeza y arthur bueno eso de que hemos visto que has hecho cosas pocas pocas porque en fin de todas maneras nos ponen un momento inédito donde siguen flipando con la salvación de arthur parecía de arthur y esto era ya lo que hacía presagiar a alma que iba a salir expulsada porque esas caras ya como de de rabia porque se salva un compañero no tenían sentido alguno y es que alma afirma que no veía justo que ella se fuera antes que el propio arthur porque si el público lo ha hecho será por algo y que si esta semana lo han salvado que estará pasando fuera pero ellos creen ojo ellos creen que es la culpa de arthur no puede ser que digan bueno pues a lo mejor se han unido los fans de arraf y quieren desunirnos porque pues porque hemos a lo mejor hemos tenido movidas con arraf no ellos lo culpan todo a arthur es que arthur está vendiendo una carpeta y eso tampoco es justo vale el grupo tiene la sensación de que arthur se escaquea de sus tareas y en esto sí que le voy a dar para el pelo a arthur porque él tenía que fregar los cacharros lo que son las sartenes las joyas y todo y aquí me gustó lo que dijo alma en directo y alma dijo tú comes verdad y comes en caliente pero para que tú comas en caliente eso se tiene que hacer en una olla y no siempre por ir aunque hayas ido a pescar tienes que hacer todas las tareas porque todos hemos pasado por todas las tareas y es verdad que alma ha dicho que arraf por ejemplo ha hecho todas las tareas y yo creo que arraf ha hecho de más incluso que de hecho la bronca que le echan sus compañeros es porque hacen muchas tareas entonces contar y luego de repente y se buscó bueno no pasa nada ya friego yo que creo que le tocaban a ellos dos vale pero si te tocan a los dos te toca a los dos y arthur aquí me dio como muy mal rollo porque va y dice bueno pero yo no friego pero pesco da igual han pescado todos los que están ahí menos jonán y por una cuestión ética más que por una cuestión de supervivencia entonces a mí ese comentario me ha sonado un poco bueno no quiero problemas el fin de semana bueno qué coño si me van a dar por culo igual en este vídeo así que me voy a lanzar mira me ha sonado muy cromañón hijo es en plan yo traigo la casa a casa yo traigo la pieza de casa a casa cocina yo no frego el cacharro iba y dice he fregado sé que pongo el acento italiano y que es ucraniano pero me da igual he fregado dos sartenes y una tapa uy dios de mío te van a convalidar tareas domésticas en el instituto de greece hay yo hay art yo no iba a decir hay arthur de verdad hijo pero y todo eso lo has hecho tú solito no te servir no sé no te supervisó ningún adulto hay de verdad me he quedado muerto pero que locura dos sartenes pues eso lo frego yo cada día y cada diez minutos diría yo que digo yo quien cocina en esta duendes de verdad que he llegado a pensar que el meme es real porque yo de verdad que no me explico de dónde sale tanta losa para fregar que digo vivimos a otras personas que pasa que el perro en su tiempo libre hace repostería cuando nos vamos a dormir se pone a hacer cupcakes o algo como me lo imagino con el gorro de chef al hiron en fin que me ha sonado un poco a eso como diciendo yo fregar yo bueno y ahora me dirán no a les no ha sido así sino que él se refería a casi otras cosas que no entiende por qué pues porque te toca y punto y lo de pescar lo hacen todos igual a pescado bosco y bosco ha fregado a pescado a raf y a raf ha fregado ha fregado a dar a y a dar a pescado ha fregado alma y alma a pescado todos han pescado y han tenido que hacer otro tipo de tareas lo que yo no consigo es como diciendo es que he tenido esa sensación como espectador que yo que no digo que sea mala persona artur pero que sí que también le he visto un par de rejos de esto del señor clásico de don juan que no me gustan absolutamente nada el primero fue el comentario que era una broma según los fans de artur de decir la caterina que si no sabía cocinar no así no se iba a casar nunca que como broma ya es hasta casposa yo creo que hay gente de 160 años que dirían no es que antiguo eres más antiguo que el hilo negro bueno esto también esto sí que es antiguo entonces yo creo que hay un par de comentarios como que él denota que él tiene que hacer algún tipo de tareas porque es un hombre no y qué bueno que de fregar se encarguen los demás sabe y es que dice bueno pero si ha fregado bosco por mí pero es que bosco no tiene por qué fregar por ti bosco tiene ya suficiente con sus tareas y con las que hace y no cuenta porque lo ha dicho en amaría el don que bosco hace muchísimas cosas que no se ven en pantalla entonces no no entiendo yo ese es que si te toca fregar frega y te callas porque aquí ha fregado todo el mundo a pesca frega hasta gine sabes lo que te digo entonces que gineva para mí fue uno de los que menos hizo porque él se ponía ya el fuego y te hacer su comidita y todo el rollo y ya está pero que por cierto han chuscado y todo en el pisito y solo sola por favor hay gente que no tiene decoro a ver si yo llego a ir a supervivientes pues bueno algo hubiera caído no porque ya tres meses no de soledad pero por favor un pudor que van a estar ahí una semana sabéis no pueden controlarse en fin que a ver que si fueran otras personas me daría igual pero como ya esto ya los he visto chuscar y sé que no tienen nada que aportar al mundo del erotismo pues me da un poco como de pereza pero bueno así que lo de que la sensación en esta ocasión que tiene alma y tal de que artur se escaquea de las tareas pues doy totalmente la razón a alma en esto y como dijo en directo aquí todos estamos para hacer de todo y todos hemos ido rulando a pesar de que hayamos tenido otro tipo de tareas porque pescarnos una tarea en sí es algo que tienen que hacer todos los días si quieren comer caliente que si no quieres ir a pescar un día no pasa nada te comes un poco pero luego no te quejes de que tienes hambre entonces no sé chico yo manuel raquel arias que tienen el cofrecito de los que más han pescado pero que me vengas y medias que ha fregado dos sartenes en tres meses hijo de mi vida dos sartenes y una tapa que no se me olvide la tapa que me mata los fans de artur bueno en fin que creo que ha sido bastante casposo y que la intención a lo mejor no era esa pero ha sonado tal que así y punto ha quedado muy carca en fin inédito momento alexia versus a dar a dar a dice que tiene que aguantar el juicio de alexia cuando ella ha superado su concurso sabe como diciendo bueno pues ahora viene esta chica a decir como lo he hecho yo cuando yo he estado más tiempo dentro de este reality de lo que estuvo y en el suyo yo yo bueno 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 uno mira me viene arriba porque digo está al final movida movidas y me lo quiero quiero movida quiero quedar la troya porque de verdad si no la cara era muy soporífera y dice que se descojone en la cara de alexia porque ella es precisamente la que viene a jugar su concurso cuando ella ha estado más tiempo dentro a todo esto ahora dice que duele estar tres meses dejándose la piel en un concurso y que dejen de poner por tierra el concurso que ha hecho ella y que ha hecho jonán además a dar a dice que ha saltado más que por lo que han dicho de ella que por el dolor que sentía jonán que se puso a llorar porque dice que siempre se me está achacando que me debería de ir porque tuve un conato de abandono porque hablé con mis amigos por haber porque tenía ganas de abandonar y además yo quiero decir una cosa jonán iba decidido a irse jonán incluso puso pegas para escuchar a sus amigos y le dijo no escúchalo y luego tomas una decisión que es una medida que el programa siempre toma entonces yo lo que no entiendo es o sea no entiendo por qué se lo machaca tanto que esto ya lo he dicho pero bueno según alexia y anamaría se tenían que mojar y todo el rollo aunque al final se mojaron poquito y bueno y muy básico no muy por encima pero a dar a lo que le ha indignado es el comentario que le hicieron a jonán y esto es algo que a pesar de que yo creo que si yo estuviera en supervivientes hubiera discutido varias veces con nadara porque creo que tiene un carácter demasiado explosivo creo que metió bastante la pata con sus formas con con alexia arribas creo que estuvo totalmente desafortunada y fuera de lugar creo que es algo de que a dar a cuando te considera de su gente esto lo vimos también con arrab hasta que arrab dejó de ser su gente que todavía me siguen faltando motivos suficientes pero bueno los puedo entender los que ha dado a dar a se ofende más por lo que le dicen a su gente que a ella misma quiero decir ella sólo toma risa empiezas a hablar así empieza a hablarte así con ese tono y no se calla pero como vio a jonán llorando ya fue cuando explotó y esto sí que se lo compro a dar a porque sé que lo ha hecho en otras ocasiones porque a dar a tiende a posicionarse de parte de la persona afectada yo entiendo que ahora no les convenga ver esto a los arrafistas porque no se llevan a dar a y arrab aunque arrab dice que no tiene problemas con absolutamente nadie y que puede convivir bien con todo el mundo y ahora ha dicho más o menos lo mismo tienen un trato medianamente cordial pero no tienen esa cercatía en esa cercanía ni ese cachondeo de antes entonces qué pasa que a dar a en su momento lo hizo por arrab entonces ella tiene ese complejo protector con la gente que considera de su entorno con lo cual creo que aquí no ha mentido y que yo entiendo que la haya indignado porque al final jonán se vino como muy abajo como diciendo jolín estaba a tope pero al final era una dinámica que no había que pagar con con ella porque alexia y anamaría el don estaban siguiendo la dinámica de un programa por el que le están pagando por ir porque ya al final del día no se quieren llevar de ahí a una amiga sabes lo que te digo ellos tendrán sus intereses o no y es lo que hay alex se dice que bueno esto ya lo estaba hablando ella con no me acuerdo si era con arturo con bosco dice es que me achacan que yo no les ha alegrado aquí la estancia yo no vine aquí a alegrarle la vida a nadie que yo no soy un payaso que yo he venido aquí a pasármelo bien y yo eso sí lo entiendo pero también es verdad que es un chute de energía que venga gente nueva entonces no es que tengas que divertirles porque seas la payasa del grupo sino porque a lo mejor esa gente el rollo de tener contacto con personas que no han convivido con ellos tres meses les da como un respiro sabes como si si fuera igual que a rapturo ese respiro gracias anamaría y alexia que la verdad que arras de están muy agradecidos con ellas incluso la sigue defendiendo con unos y dientes hoy hablaremos de eso ahora lo comentaremos pues yo creo que también ellos querían tener esa sensación no como es decir viene gente nueva que luego luego yo he visto vídeos guays no con como por ejemplo tuvimos que aguantar a anamaría hablando de que se había comprado un juguetito sensuapa que se le habían dicho que se podía sumergir y yo no sé dónde se baña esta mujer para romper un pingüino pero bueno da igual que se compró un sustenado de clitorio algo así que se volvió loca que ella hay que ver con lo reservadita que era anamaría el don antes que era en plan uy por favor la palabra ha dicho pene ha dicho pene y ahora de repente la señora te hace reuniones de táperces y todo esto venía por como siempre que se escandalizaban porque jonan tiene una relación liberal el fin del mundo bueno al menos yo no tiene una relación liberal y lo sabe en las dos partes hay otros que no pueden decir lo mismo el dinero bueno es que ya no puedo más en fin en directo a dara dice que ella se dedicaron a pescar a alexia y anamaría el don y tomar el sol y que aportaron poca alegría y positividad a la estancia y dice a rafa que fue aquí cuando a rap dice bueno a mí sí que me aportaron esas cosas y creo que en este momento ahora le iba a recriminar ya porque te defendieron porque yo le noté la intención a dar en la cara decir digo no lo vayas a decir no lo vayas a decir porque es que ella ella lo sabe dice al final voy a quedar yo como la mala entonces yo creo que a ras tiene razón en lo que ha dicho anamaría el don y alexia le han dado un chute de positividad rap que le hacía falta para seguir con con el concurso creo que le era beneficioso para él continuar porque tiene que ser duro estar tirando todos los días del carro al espero que es un victimista al es que no sé qué si yo puedo llegar a yo lo llevo diciendo desde que empezó el concurso y corríjame si es mentira pero siempre les he dicho puede que a rap sea un victimista pero un victimista se nutre del big de que lo conviertan en víctima si tú no le das motivos no lo tiene es cierto que el chaval un poco intenso es también te digo porque casi se lía porque en el desayuno a rap asegura que alma y artur saben que habían ganado un desayuno no y habían como unos cachos de que que bueno cómo se llama esto en la península porque si no voy a tener que traducir literal un bizcocho un bizcocho pero en barra en lugar de circular vale aquí se llama que que ahí se llama bizcocho bueno pues el caso es que habían estaban los cachos cortados yo no no me acuerdo y tengo que ser justo con esto no sé si los cortaron ellos pues la organización ya se los dio cortados para que directamente desayunarán y a rap dice pero no repartan hasta que yo llegue que a rap estaba en el agua por cierto y dice alma buena espera barra pero si solamente estamos a ver alma cariño que tú eres la primera que monta el sitio padre cuando el reparto de comida se hace y no está delante igual que el que tienes al lado que se llama artur vale entonces no vamos a quejarnos de que a rap diga ahora vamos espéreme para hacer el reparto porque porque ustedes me lo han hecho otra vez es que vamos que una vez abrió este hombre me acuerdo yo de la bronca que le cayó a rap porque abrió un coco para prepararlo con isotónico y la que montó al más que tú no más esperado para preguntarme bueno hija pues ahora tendrás que esperar a rap para para desayunar que a través un ansioso sí que es muy pesado pues también lo es pues lo siento muy pesado porque piensa no pero es que se cachó de que es más grande que el mío porque mira el grosor de eso y entonces carlos sobera que no creo yo que estuviera acertado en esto dice a rap es que tu trozo era más grande lo hemos visto desde aquí entonces a rap dice bueno puede que por la percepción mía yo lo haya visto más pequeño el mío porque fui con ese ansia de comer porque aquí pasamos mucha hambre no creo que sobera no entiende que esto no es una gala de martes y usted dirá bueno que tendrá que ver una gala de martes con una gala de jueves a ver cómo lo explico para que se me entienda para conducir una gala principal que es la de los jueves la importante en nominaciones expulsiones prueba de líder prueba de todo creo que recompensas pocas veces hay los jueves no pocas veces creo que hay que tener un como se diría un asche no un don para presentar un jueves y conducir una gala de este calibre porque al tú decir a rap es que ese trozo era más grande no está dejando que la discusión fluya naturalmente alma se estaba defendiendo y estaba diciendo yo creo que los cachos eran normales que eran iguales o que incluso el de él era un poco más grande pero al decir eso ha dejado a rafa al pie de los caballos que era cierto que el cacho de rafa era más grande yo sinceramente quizá sea por la perspectiva del vídeo yo no me percaté yo vi los cachos de que que pepe joven macho de bizcocho yo lo vi exactamente igual pero sí que es verdad que a lo mejor me los pones de helado yo digo vale pues sí pero da igual era como alma quería por ejemplo disfrutar tranquilamente del desayuno sabrarlo ya era venga venga vamos a ver venga echa más café venga echa más leche porque estaba así desesperado que es lo que dice alma a rap no es un egoísta nunca ha sido un egoísta esto lo reconoce la propia alma bollo pero sí que es un ansias para la comida que es algo que también le recalcan a otros compañeros no sólo hay que recalcárselo a rap recordemos el monumento cree en la boca y casi me da algo yo no vuelvo a comer crece en un mes de verdad entonces claro entre que soberan le dijo esa ra que me ha visto y que luego dice buenas ra yo quiero saber si es que está buscando polémica y mira real dice yo pero a mí que me interesa tener polémica no sé qué el presentador tiene que ser más astuto si tú quieres son sacarle porque entiendo que es tu misión como presentador son sacar las rafs y busca polémica si busca pelea si busca esa confrontación con los compañeros para tener momentos televisivos alguien que sabe hacer esto muy bien en jorge javier vázquez jorge javier vázquez es alguien que te está dando un poquito de queso y sin que tú te des cuenta dentro te ha metido de la medicación y tú ni te enteras carlos soberas ha sido torpe y por eso creo que la gala de los jueves se le está quedando muy grande a carlos soberas no es mal comunicador no estoy diciendo yo no estoy atacando el trabajo de carlos soberas pero sí que es cierto que se nota en la forma porque siempre nos metemos con jorge javier vázquez que que digamos que sí que tiene otra manera de saber llevar a los concursantes y sacarles hasta las entrañas de información entonces por eso a mí me hubiera gustado que con todo esto que se ha formado con adara con a raf me hubiera gustado que jorge javier interviniera que sé que no es posible que se ha tomado su tiempo y tal pero me hubiera gustado ver hasta dónde llega jorge javier para sacar la información porque lo hubiera hecho y seguramente hubiera porque adara confía mucho en jorge javier vázquez más que en carlos soberas ahora es una persona que seguía por instintos sabes a raf se deja más llevar por las emociones de con esta persona me río con esta persona me lo pasó bien pues me abro más sin embargo adara no es de adara es una persona que se puede reír contigo pero si tú no entras en lo que es su círculo íntimo que decide ella quién entra y quién sale que ya lo hemos visto no se abre tanto y no te explica tanto y creo que carlos soberas no se ha ganado a dar a y es un error que un presentador no se gane a todos los concursantes a dar a rap bosco artur alma y jonan los seis que quedan te los tienes que ganar a todas las partes iguales el comentario que le hiciste a a rap está muy fuera de lugar porque porque ya lo está enfrentando a sus compañeros cuando podrías haber dicho hoy a rap ahora que hemos visto el vídeo crees que se estaban repartiendo los cachos más grandes porque podrías haberlo desviado también a la parte de hoy a rap que se estaban repartiendo la comida sin ti entiende es casi no vas a sacar nada lo que vas a conseguir es que todos se defiendan todos se defiendan todos argumenten cada uno a su propio favor y ninguno recalque nada al final ha tenido habrá que decir bueno si vale fue la perspectiva que me porque el presentador ya lo estaba condicionando con esa respuesta pero yo sé y ustedes saben de sobra que todo esto que está pasando en este reality entre adara a rap a rabia alma jonan y a rabia de todo esto tiene una culpable y es marta lópez yo siempre he dicho y mantengo lo siento pero lo estoy diciendo totalmente en serio yo digo y mantengo que esta señora la señora no invitada a las bodas porque es encargada de destrozar la felicidad de aquellos que la roden se cargó el matrimonio de holga bueno no es verdad pero vamos me gusta contarlo así no va la gente que me dice ay quién es marta lópez y empieza una señora que se ha cargado y empieza a contarlo así y kiko hernández que su mejor amigo no la ha invitado a su boda mira con este drama no sabía dónde meterlo y digo aquí pero a la única culpable ha sido marta lópez lo digo desde el superviviente de marta lópez esta señora dejó como una mala energía como una mala vibra uno sobo ha dejado hay algo raro en el ambiente sabes lo que te digo coge apuntes lester y patrick ha dejado como un mal rollo en el ambiente sabes que ha hecho así como una como una especie de esfera que todo el que entra ahí se convierte en una persona tremendamente infeliz a partir del tercer día tercer día porque esta señora fue una amargada que hasta le robó hamburguesa y a marco en este ni que no se me olvidarán nunca ahora resulta que no falla marco robó comida ajena y no llevaba ni un mes de concurso estaba ahí haciéndose la digna robándole la con la hamburguesa a un compañero y a partir de ese día ella hizo un pacto con el demonio que habita las aguas de honduras y ha dicho aquí no puede ser feliz nadie porque a mí me han amargado la existencia más mando a mi casa en cuanto salí nominada pues marta lópez dejó ahí una maldición y claro están por la noche qué tal y eso que se escucha por la noche no son trueno es marta lópez por eso nadie la quiere en la boda de kiko hernández y que me ha gustado a mí este chismón como la he leído como la disfrutado por el amor de dios y mientras le estaban diciendo que no estaba invitada a la boda de kiko hernández yo estaba haciendo un directo pero luego terminado el directo he ido corriendo y he dicho pobre marta la maldición de marta lópez si es que todo se dice por sí mismo no he tenido que demostrar nada me ha tirado mi libro de odry hepbur lo han visto verdad ahora quién está loco ahora quién está furulay quién es la mala marta lópez pero no marta lópez álamo la la mujer de kiko matamos no me acostumbro a decir la mujer no esa no marta lópez la original la que te dejaré ahí abajo para que recuerde su cara cada vez que veas que en honduras algo sale mal así que a rafistas a daristas dejad de pelearos e ir a recordarle a marta lópez que no está invitada a la boda de kiko hernández que yo creo que sí que está invitada pero está montando este drama y este país como no vas a invitar a tu mejor amiga a tu boda es que es como si yo me caso y no invito a mi amiga vero que se va a cagar en mí con todo el motivo del mundo pero dicen no es que queremos algo íntimo sólo los seres queridos oye el marido de kiko hernández por favor que papacito papachongo voy yo también me caso con este ya una obra de teatro con este señor ya me dice es que te hago hasta my fair lady y de verdad hago de hago de my fair lady bien cantado de la vida como palomas ambas no hizo palomas ambas y lo con 80 años de my fair lady que se supone que tiene 19 años el personaje también cojones dios mío por acostado uy ese señor cómo está es que aguantaría las dos horas que dura el musical del mago de hotel dice sabater con tal de estar cerca de este señor que hombre más guapo por favor que pareja de guapo bueno mi kiko hernández nunca me ha parecido especialmente atractivo pero tiene desde que tiene canas tiene como su morbo verdad y como su aquel bueno en fin marta lópez te has cargado as raf y adara en cuanto a amistad quiero que sepas que no te lo voy a perdonar nunca ni yo ni nadie del público porque ahora seguramente mucha gente habrá hecho en su casa es verdad mira lo que me ha pasado ese libro de adrijeburg cuesta 75 euros y yo no digo nada pero mira la que has montado en un momentito y quieres ir a una boda donde seguramente el plato no baje de 150 euros por invitado no cariño no las cagado pero bien has visto la que ha formado en un momentito entre dar a ellas no es que luego dicen que yo me invento estas cosas pero mira todas las cosas que van pasando a que les con a que les cuadra ahora ahora mucha gente habrá entendido lo que yo quería decir y mira la que ha tenido que formar pero en mi libro me james dean bueno en fin voy a dejar de nombrar la porque capaz y todo me llama por whatsapp no vale no no bueno la expulsada ha sido alma bollo víctima también de marta lópez y tenía que dejar un lastre o una ventaja bueno la ventaja se la quería dejar a jonan después de comernos cuatro horas la bola con que a lo mejor se lo dejaba dar a pero al final se lo ha dejado a jonan pero el lastre se lo ha dejado a artur y yo pensé pensé que se lo iba a dejar a rap bueno pues menos mal que no aunque bueno sí sí bueno porque como a rap ganó la prueba de líder pues no le hubiera perjudicado pero al final le dejó el lastre a artur que era que estaba vetado en las nominaciones no podía nominar a nadie no podía dar un punto salvo que fuera líder que no pasó mira de verdad o sea en serio es que ni hecho aposta tuvieron que hacer la otra prueba del coco que les dije antes y luego vino la noria infernal vale perdón ahora me río porque sé que artur está bien vale está bien seguramente el equipo médico lo haya atendido la haya tocado a ver si lo que envidia de equipo médico también la habrá palpado te duele aquí te duele aquí te duele aquí bésame o sea artur está bien yo tenía el presentimiento pero dije no voy a decir nada en no voy a decir nada en twitter porque antes yo estaba acojonado porque se me fuera jonan porque si jonan me ha decepcionado muchísimo jonan ha manipulado mucha información y se ha montado unas teorías horrorosas de sus compañeros pero es que yo este mes he estado muy mal estos dos meses más bien estado muy mal muy preocupado ya por fin terminan mis preocupaciones y mañana me ve el dermatólogo y a mí este hombre me ha hecho reír y a mí quien me hace reír me tiene ganado y como este señor a mí no me ha hecho nada personal es que yo quería que se salvara jonan es que se me notó en la cara soltó un grito que hace mi vecina dios bueno señora cuando marca el real madrid no le hace a la gente a que no que muchas veces cuando se ponen la celebración de las palmas que subió a primera división que estuvieron hasta las 5 de la mañana dando por culo no literalmente por desgracia para algunos y me lo tuve que mamar yo porque no sé más me gustó que yo más que esté alegrando porque se haya salvado jonan o de verdad bueno cuando se salvó bosco primero pegué el primer gritito ahí no hubo él vino detrás a lo mejor era anti jonan y estaba toda ardida mi vecino si son fan de supervivientes estarán escuchando el vídeo en primicia para todos qué bonitas horas que ahora es la una y media de la mañana o leto bueno pues eso al final hicieron la noria infernal y yo dije no va a durar mucho no va a durar mucho artur se soltó tuvieron que esperar un poco que se recolocaran porque la noria no puede parar de golpe y digo yo mi madre se va a meter una galleta se va a mira 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 se va a meter una galleta yo sólo estaba diciendo a mi perro porque es el único que me escucha y se va a meter una galleta se va a dar una hostia tanto tanto tal porque mira esto ya era demasiado 21 horas después de una tormenta tropical super grande 21 horas pegados al pedestal ese luego tuvo tener que aguantar la gala luego tener que aguantar lo de los cocos y ahora digo sólo le falta que los manden nadando a la gomera toquen así en tierra de envuelta y tan que volver antes de la noche ser o seguirán siendo sirenas para siempre entonces ya me estaba pareciendo excesivo digo es que yo vi los brazos así y las piernas no no respondían bien además las tenían vendadas y digo estos chavales no van a durar mucho 15 minutos de noria ni de coña ni de coña y creo que el programa le vino hasta bien porque así podía avanzar pero claro de repente veo que artur se va a caer y sale volando de una manera que me quedé así de hostia pensé incluso que le había rozado la cabeza pero por la perspectiva sabes porque no lo ves de lateral lo ves de frente y de aquel artur este se llevó un taponazo la cabeza ahora faltaba pues no salió volando de verdad que ha sobrevolado el cielo de canarias que lo he visto pasando y bajar tú y no sabía si ayudarlo y bajarlo a tierra pedirle un deseo perdón de una vez lo me dice una suscriptora hay por favor sigo pensar sigo pensando el mal rato que he pasado viendo a artur caer y de normal tiene que estar orbitando por tercera vez consecutiva alrededor del planeta tierra que me he quedado con ganas de preguntarle que que huele saturno porque se metió un viaje por verecito que está bien que artur está bien que si no no me estaría riendo joder que no tengo tan mala baba bueno sí tengo más mala baba para eso y para más o sea yo pongo cuando me aburro pongo en en tiktok caídas fatales o sea en plan de gente de cosas así o quinceañeras y fails de fiestas de sus quinceañeras la típica que están levantando los chambelanes y empiezan y de repente se va pa' un lado con la música de titán hoy como amamos esos vídeos hay una chica que yo creo que ese vídeo es muy fake que es falso totalmente que se llama mariana que estaba así en el borde de la piscina con un traje horroroso color salmón y blanco y le dice el fotógrafo llama tu papá llama tu papá porque eran argentinos llama a tu papá y le dice la niña pero de repente hace papi papi y dios mira la niña que mona pero cuando le va a decir que venga le hace el padre papi papi y dios de donde ha salido esa niña parece luisito flowers y cuando viene el padre se va a poner para sacarse la foto con la niña y yo lo noté un poco fingido pero se caen los dos a la piscina que esto lo vi yo hace como quince años sabes no sé si seguirá el vídeo en youtube tuvo mariana cae en la piscina en su fiesta de sus quince años con un traje horroroso y seguro que te sale alguien empieza el padre a echarle la bronca a la hija mariana mira la que ha formado y la niña bueno yo creo que este es un poco fake pero hay uno hay uno de una que se creyó y te creías una princesa y te creías o de la del lago de los fiestas y empieza a levantarse así con la música de titanic y se va la silla y estaba la niña en el aire de repente se fue encima de los invitados y se oye que yo creo que era la madre o algo que no puedo no puedo luego a una que se le quemó la carta y luego otra que fue a partir y le hizo uno de los chambelanes le hizo así y la tarta se fue por favor esas son las cosas que a mí me dan la vida de que estaba yo hablando a de artur sobrevolando el mar canario bueno cuando le pedí el deseo y parece que se cumplió y todo y así que el que ha quedado como líder ha sido a rap y yo estoy encantado de verdad estoy feliz con carras sea líder sobre todo porque quería ver cómo iban a ir las nominaciones esta noche deseaba de corazón que se salvara a dar a también de la nominación no ha podido ser pero ahora les comentaré porque mientras estaban nominando uno dos tres cuatro de los seis concursantes creo que faltó no voy aquí me faltan a no son cinco concursantes faltó los los pergaminotas rap o yo no lo vi que creo que le dijeron a rap ya te lo vamos a dar para que los leas que no sé si lo veremos en la gala del domingo lo que sé que el vídeo del domingo es el último que grabo el del martes no lo voy a grabar porque se acuerdan que de lunes a jueves me voy de viaje chica la ley de la jungla si siempre me voy todos los junios lo sé nunca en tres semanas pero mejor eso que no un jueves viernes sábado y domingo que el jueves es la principal de superviviente entonces a mí me ha venido bien y todo porque yo quiero estar aquí para la gala del jueves que nada más llegar haré un directo y comentaremos y todo el rollo para ver cómo les ha ido estos días y tal bueno pues el caso que yo no escuché el pergamino de arras pero bueno da igual estuvo el dadar al de lloran el de bosco y el de artur que no nos enteramos de nada porque se lo tuvieron se lo tienen que traducir los compañeros así que supongo que también lo veremos los que decían estos pergaminos eran uno un mensaje de anamaría al don y otro de alexia arribas alicia para los amantes como bosco porque bueno ahora les contaré viene el dadara y doyó y aquí va a haber pelea nada primero el dana maría el don que le dice que esperaba quedar a guardar a un recuerdo bueno de ella aparte de verla a pescar así como con se lo dice como de broma pero con cariño sabes y tal y esa dará bueno también es verdad que sí que bueno y le dice carlos soberas fuiste es más duro con alexia que con anamaría también es verdad que alexia tuvo un enfrentamiento directo con nadar anamaría estuvo como intentando calmar un poco las aguas a ver y bueno alexia le dice que a dará lo leía con una voz pensé que estaba contando el cuento de caperucita roja porque empezó no me ha gustado de las cosas que me has dicho ni tu reacción vídeo a dar a por dios a vos tía y luego va y dice bueno sí pues si quiere conocernos fuera yo siempre estoy abierta dice carlos sobre es que ese tono a dar así y dice quizás que en españa se puedan conocer que a pesar de que no le ha gustado como adara pues ha actuado con él y las cosas que le ha dicho pues quiere conocerla fuera y que quizás fuera puedan tener algún tipo de no amistad pero sí de buen rollo y a dará está abierta a ello no yo ya me imagino lo que dice lo de lo de rap porque anda que no se le notaba la cara que estaba contento de tener con quien hablar sabes que no hubieran discusiones entonces yo creo que más que nada lo que pasa con adara ya rap en mi opinión es que arra es muy intenso y esa intensidad ahora la ha sobrecargado eso sumado a cositas que hemos hablado en el directo de hoy que lo tienen subido en el canal por cierto donde hablé con suscriptoras de lo que estaba pasando con adara rap y lo que me quisieran contar de supervivientes que si no entras en estos directos para cotillear para dar tu punto de vista o subir conmigo a cámara y debatir conmigo en directo es porque no te da la gana cariño porque ahí están las redes sociales y los directos los hago en instagram la hora inimaginable pero si activas las notificaciones y me pones en favorito pues siempre te avisará así que si quieres subir y dar tu opinión de lo que está pasando está ahí para que lo hagan desde el respeto claro no empiecen me cago en adara me cago en asra no 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 permito yo que se caen en adara ni en asra ni en bosco ni bueno en artur un poco sí últimamente por lo de lo de no ir a pescar es que mira tú te crees el tío yo no voy a pescar porque tengo frío y va a pescar en hilo en tanga de hilo es que de verdad yo tengo frío pero a rap que está en tanga de hilo y que además no se puede tapar mucho porque va contra el castigo que le impusieron por lo de la recompensa pues que va a ir que se muera de frío eso no me ha gustado nada son un acto de egoísmo y a rap podrá hacer muchas cosas pesado insistente puede que a veces vaya la roca demasiadas veces al día no me refiero a cagar no me refiero a llorar o lo que sea pero desde luego que egoísta no lo ha sido nunca harán nunca ha sido una persona avariciosa con las cosas bueno con la comida así pero por con partes iguales no porque quiera más que sus compañeros porque les recuerdo que aquí la gente egoísta querían cada hora se comiera un bocadillo así de tortilla y ese no forra porque si a rap llega a estar ahí a dar a se hubiera llevado su cacho de tortilla grande porque él suele ser justo en estas cosas suele ser no es justo en estas cosas entonces que de repente te dé igual que este hombre que se está muriendo de frío se vaya a pescar para tú quedarte tranquilamente en la colchoneta pues chico pues pierdes muchos puntos luego no nos vengas y no digas que eres un gran superviviente está salvado porque hay un efecto rebote y esto pasa siempre que se enfrentan dos personajes que son muy potentes en el reality en este caso a rap y a dar a los fandom se han puesto a matarse y te han beneficiado a ti pero no cante victoria porque el maletín de momento el maletín no aquí se llevan cheque no tiene tu nombre tiene el dadara tiene el de raf tiene el de bosco o tiene quizás el de jonan para no yo creo que se van a quitar a jonan antes que a artur no sé por qué me lo estoy temiendo es camina el fondo me sigue cayendo bien es que a mí me encanta a ver si yo veo una telenovela y voy con la villana como no me va a caer bien un villano por el amor de dios bueno jonan pues le dijeron en el pergamino básicamente que descubrieron que es un buen tío y que no tiene la toalla que les han hecho reír bueno y de verdad que es una verdad yo necesito veneno necesito arder de odio por estas niñatas de qué coño van lana maría y la alesia yo necesitaba ver arder que se cagaran en su intento de abandono una vez más yo necesitaba veneno estilar veneno es que de verdad voy a morir de verdad agantado con mi propio veneno háganme el favor de decirle cuatro cagadas ahí que lo incendien que incendien la palabra para que jonan le den ganas de marcarse un calígula y con todo el mundo un blastep el empalador como cojones le dejas una noche que mierda esa para grabar un vídeo pues nada señores y señores hasta aquí el vídeo de hoy porque alesia y anamaría la han dicho a jonan que les ha hecho reír fantasía para todos vaya mierda de pergamino y asco yo aquí tomando a punto esperando que le dijeran y deja ya de decir que te quieres ir de verdad ponte a pescar un rato y cállate a ver tampoco tanta crueldad pero joder esperaba un poco más de salseo está siendo una mierda vaya básicamente lo siento pero me tenía que desahogar igual a vos mira yo decía que yo no me hacía reír pero es que bosco no pretende hacernos reír pero es que me tengo que reír al final porque dice el que madrugados la ayuda a dios la ayuda y dice y dice carlos obera y eso que eso quinto lo habrá dejado ese mi tío vamos a ver hijo mío hay dos pergaminos se han ido dos compañeras y él me lo ha dicho mi tío y luego la cosa se pone turbia porque leyó el de alexia dice gracias por hacerme más bonitos mis días en estancia y mira si tú me dices que tu tío pocholo te habla así yo no sé si sigo viendo supervivientes o flores en el ático y dice ah vale vale entonces ya sé que nacido y dice carlos se verá quién y dice alicia y alicia cuenta alicia vicander porque estuvo ligando con ella la subió a los hombros y todo nos vendieron un romance de verano que parecía que yo el lago azul y no se sabe bien no hay me da que vos coges el típico que la llama todas nena porque no se acuerda del hombre nena es que dice carlos obera y quien te dejó a quien le alegraste sus días y su estancia en la isla y espérate como naomi en la isla de las tentaciones cagándose en el cactus aquí los últimos días en la isla y dice el alicia pero alma de cántaro es que nadie se acordó todo el mundo decía hay un besito para anna maría y para que no se acordaba el nombre de la leche a nadie por el amor de dios y mira que es un hombre más gana maría lo que te digo y el otro así un besito y buscó a la final pero solo por esto ya ya espérate retomo vale vale sigo las nominaciones tenían que quedar tres nominados vale del grupo han salido nominado artur con una pila y a dar a con uno imagínense cómo estaba ya la palestra el otro tenía como tres o dos o una cosa así ya tenía uno y salió nominada con uno y el líder ha nominado a bosco dejando libre a ellos por favor ya le dejando libre a jonan y que descanse esta semana lo cual sin querer queriendo acaba de convertir a jonan en un finalista de supervivientes 2023 porque la semana que viene jonan no está nominado con lo cual seguirá una semana más pero ya estará entre los finalistas de supervivientes o semifinalistas de supervivientes 2023 y por su parte a raf también porque esta semana está inmune mientras que están en la palestra artur a dara y bosco novio de alicia oye esta semana aquí putada bueno yo lo tengo claro saben que yo voto dos veces vale un voto una desde el móvil y otra desde la tablet pues desde el móvil voy a salvar a bosco y desde la tablet que da igual el voto no cuenta más de una tabla un móvil que me hice el otro día una y porque a uno lo salva desde el móvil y al otro desde la tablet es un voto por aplicación pregunto pues voy a salvar a bosco y a dar a voy a salvar a bosco ya dará y me alegro de que arraf esté inmune esta semana porque no quería verme la tesitura de salvar entre bosco a dar a y a rap por ejemplo creo que ha llegado el momento de artur ya de irse ya fue expulsado una vez por la audiencia bosco puede seguir más tiempo para reencontrarse con alicia algún día se encontrarán es como su conejito blanco y no ha llegado la hora de dar a porque creo que ahora tiene todavía mucho más que dar en el programa al menos la semana las dos semanas que queda tampoco nos vamos a venir arriba en fin nominados artura dara y bosco ustedes aquí vamos a salvar ustedes a quien quieren que ver fuera ya del concurso llegado a estas alturas del concurso y sobre todo sobre todas las cosas díganme que les ha parecido la gala de hoy y mi teoría de que marta lópez está detrás de toda esta maldición espero que te haya gustado este vídeo si es así repito déjame un buen like que es importante suscríbete si no lo estás ya llevado aquí este vídeo compártelo para que la pobre alicia vuelva a reencontrarse con bosco pero sobre todo es el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo y el enlace entre bosco y alicia que tienen el placer de invitarles a su enlace nupcial ha 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 ha